Voy a presentar un programa para detección de movimiento mediante operaciones píxeles con el entorno de programación pure data gem. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar esa información, esos píxeles que estamos capturando en tiempo real desde nuestra webcam para ser transformados y que nos sirvan para obtener el movimiento del usuario en nuestro interactivo. Lo primero que haremos será utilizar o filtrar esa información, esos píxeles, mediante un objeto que es piece gray. Este objeto nos permitirá transformar la información a escala de grises. Seguidamente lo que haremos será pasar esa información en escala de grises de los píxeles que nos vienen desde nuestra cámara conectada a nuestro ordenador al objeto piece background. Este objeto nos va a servir para eliminar aquella zona de nuestra imagen en la que no queramos detectar el movimiento, extrayendo el fondo de la figura. Esto lo realizaremos mediante el envío de un mensaje reset, sacando una imagen fija a aquella zona que no queremos que sea analizada, cuyo movimiento no nos interesa, que normalmente será el fondo. Y configurando el umbral de ruido de esa información de vídeo mediante el pase de unos valores entre cero y uno. Una vez hemos realizado estas operaciones, piece background lo que nos hará es dejarnos, extraernos el fondo y pasarlo a negros, convertirlo a negros ese fondo. Y la figura, el primer plano, convertirlo a blancos. Esa información de masa de píxeles blancos que va a salir del objeto piece background será enviado a un objeto piece block, el cual nos servirá para hacer un seguimiento del centro de esa masa de píxeles. Tanto en su posición bidimensional como en su tamaño. Vamos a poner, voy a poner en marcha este ejemplo para que veamos la demostración a través de la ventana de render de gem. Aquí en la ventana de render de gem, a este lado, vemos en la zona inferior izquierda una ventana en la que nos aparecería esa operación que le hemos hecho a los píxeles. Entonces, al convertirlos a escala de grises y al extraer ese fondo y convertirlo a negro. Lo que estamos, lo que estaríamos viendo ahora en esta ventana sería como estamos diferenciando, estamos contrastando la figura del fondo para extraer el fondo y que así detectemos el movimiento, la variación de píxeles de la masa blanca que corresponde a la figura. Ahora, corregiríamos el umbral, de manera que controlaríamos el ruido de vídeo. Se puede observar como se invierte la imagen, aquello que es negro, en principio la figura, el usuario está en negro y el fondo que tenemos, que estamos utilizando es blanco. Mediante este objeto, mediante este objeto, lo invertimos de manera que separamos, extraemos ese fondo. Y esa información de píxeles blancos es la que, mediante el objeto piece block, es seguido en su centro. Se busca el centro de esa masa en cada momento. Y nuestro cursor, el cursor verde, que tenemos construido, nos va indicando en tiempo real la posición de ese objeto que le hemos dicho que debe seguir. Con esto doy por terminada la presentación.